Vamos a dar comienzo a este encuentro que tiene que ver con leer desde la literatura comparada algunos recortes y problemas, y voy a iniciar con una breve presentación de nosotras. Escucho unos ruidos, a ver si los que ingresaron se pueden silenciar, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, les decía que voy a iniciar con una breve presentación de Viviana y de mí, no en cuestiones generales, sino en nuestra relación con la literatura comparada, que es el tema que nos convoca en esta ocasión. Bueno, en realidad Viviana y yo tenemos muchos años de docencia y de investigación, arrancamos muy tempranamente y siendo muy jóvenes, como podrán imaginar, pero más allá de eso, también tenemos una larga relación con la literatura comparada como disciplina. La literatura comparada es una disciplina que en Europa y en Estados Unidos se viene desarrollando, sobre todo en Europa, que es el lugar donde se inicia desde el siglo XIX, pero la institucionalización de la literatura comparada fue un poco tardía en distintos lugares, incluyendo la Argentina. Y por qué cuento esto, porque en realidad la Asociación Argentina de Literatura Comparada se inició en el año 1992 y nosotras hemos sido socias fundadoras de esa asociación. Por lo tanto, tenemos esa larga trayectoria de acompañar a la literatura comparada desde su institucionalización un tanto tardía en la Argentina, y a partir de ahí hemos trabajado en el Centro de Investigación en Literatura Comparada de la Facultad de la Universidad Nacional de Lomas, dirigido por Jorge Dubati. Hemos trabajado en colaboración y organizado varios eventos y congresos en colaboración con el Centro de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, seguimos trabajando, actualmente tenemos en la UNIPE un proyecto próximo a iniciarse, vinculado también con esta área, así que nos parecía bien compartir este momento con todos aquellos que quisieran anotarse en esta charla hablando de literatura comparada como una manera más de leer, como otra forma de leer, diferente por ahí del enfoque que plantean las literaturas nacionales, que no son antagónicas, sino que son complementarias, que se enriquecen mutuamente y que además recorta problemas, la literatura comparada recorta problemas, que no son del interés de las literaturas nacionales. Ya vamos a avanzar un poco más sobre todo eso. Y bueno, arrancamos entonces con este tema. Me avisa esta máquina que mi conexión a internet es inestable, así que si en algún momento ustedes perciben algo raro, me avisan. Y voy a empezar por compartir pantalla con ustedes para arrancar. Voy a compartir pantalla y a veces voy a salir de la pantalla, tanto cuando hable yo como cuando hable Viviana, como para poder ver algunas cosas por escrito también. Voy a iniciar la función entonces de compartir pantalla. Ahí creo que se ve. Bien. A ver si puedo ir a pantalla completa. No me lo está permitiendo la franja de arriba. Voy a probar de nuevo. Ustedes entienden estas cosas, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bien. El título de esta reunión es Leer desde la literatura comparada algunos recortes y problemas. ¿Esto qué significa? Por supuesto que no les vamos a dar una súper introducción a la literatura comparada, sino a plantear algunas cuestiones y hacer algunos recortes, buscar algunos problemas que son precisamente aquellos de los cuales la literatura comparada se quiere ocupar. Y para esto vamos a empezar por la idea de qué es leer o cómo se lee, ¿no? Voy a la primera de nuestras diapositivas después de la presentación, que arranca con una cita de George Steiner, teórico, investigador, especialista en literatura comparada, y esta cita es de la obra Lenguaje y Silencio. ¿Por qué compartimos esta cita? Bueno, primero porque nos encanta y si no nos ocupamos de lo que nos encanta, ¿de qué hemos de ocuparnos cuando hablamos de literatura o de teoría o de crítica literaria? Y en segundo lugar, porque habla de qué significa la lectura, ¿no? Leo, cuando es algo más que fantaseo o que un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Los hombres que queman libros saben lo que hacen. El artista es la fuerza incontrolable. Ningún ojo occidental después de Van Gogh puede mirar un ciprés sin advertir en él el comienzo de la llamarada. Hermosa esta cita, a mí me parece además profundamente conmovedora, porque habla de varias cosas que aquellos que nos ocupamos de la literatura creo que en general compartimos. Primero, esta idea de que la lectura es un modo de acción, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho que escribir es un modo de acción, que escribir es un modo de intervenir en el mundo, y de hecho lo es, porque muchos creemos que de verdad las palabras pueden cambiar el mundo, no en su totalidad, pero sí llevar adelante esos pequeños cambios que son tan necesarios. Pero pensar que la lectura es un modo de acción también me parece interesante. ¿Por qué hablamos de la lectura como un modo de acción? Bueno, todos sabemos que esto, aquello que involucra la lectura, que es una operación complejísima, ¿no? Para leer hay que conocer el código, hay que ser capaz de hacer las inferencias necesarias, pero también la lectura puede encararse desde un punto de vista sociocultural, y podemos entender a partir de eso cuáles son todas aquellas experiencias compartidas, modos de mirar el mundo, valoraciones de la experiencia individual y colectiva que son comunes a los lectores, y que son comunes a los lectores de determinado contexto, ¿no? Es decir, podríamos hablar del concepto de literacidad, entendiendo que la lectura siempre es una cuestión social, no solo individual, que los significados, que los sentidos, se construyen de modo social, y en conjunción, y en compañía de los otros, y que si Steiner dice que la lectura es un modo de acción, también nos está queriendo decir que cuando leemos, de algún modo modificamos el mundo. ¿En qué sentido? En que la lectura nos modifica a nosotros mismos como individuos y nuestra forma de interacción con los demás, ¿no? Y, de algún modo, todos podemos, creo, recordar que la lectura lo que hace es hacernos perder la inocencia, ¿no? La lectura nos hace perder la inocencia del mejor modo posible, es decir, nos hace tomar conciencia de una manera en la que ya no hay vuelta atrás. Bueno, esa idea de que la lectura nos modifica, y eso es un modo de actuar sobre nosotros y sobre el mundo, es lo que de alguna manera nos está planteando George Steiner en esta cita, que a mí personalmente me parece tan hermosa. Sigo con la cita, los hombres que queman libros saben lo que hacen, por supuesto, ¿no? Esta idea de que en la literatura, en los libros, diría yo, en la literatura, hay un saber que no está en ningún otro lugar, y que por eso la literatura es algo mortalmente peligroso. Sigue diciendo Steiner, el artista es la fuerza incontrolable, ningún ojo occidental después de Van Gogh puede mirar un ciprés sin advertir en él el comienzo de la llamarada. Y esta es la parte que me parece tiene un enorme sentido si vamos a hablar de literatura comparada. ¿Por qué digo esto? Recuerdan ustedes los cuadros de Van Gogh, esos cuadros en los cuales los cipreses parecen llamas, los cipreses son llamas de color verde, azulado, que se elevan hacia el cielo. Bueno, precisamente esta última parte de esta cita tiene que ver con cómo la lectura nos condiciona para próximas lecturas, con cómo la lectura nos da herramientas, nos da saberes, nos da elementos para seguir leyendo, cómo la lectura nos hace perder la inocencia de ese modo, y cómo ninguna lectura se hace en el vacío, cómo toda lectura está entramada con otra, cómo toda lectura es parte de ese diálogo, del que habla Bastín, del que habla Cristeva, como toda lectura es parte de ese diálogo que no termina nunca ese encadenamiento de enunciados, y de ese modo de entender la literatura como un diálogo permanente en el que las voces del pasado se rescatan, en el que las voces del presente dialogan y se entraman con esas voces del pasado, y en la que permanentemente los lectores, que nunca somos pasivos, siempre somos súper activos, aunque no se note, estamos resignificando esas palabras que vienen de otros tiempos, que vienen de otras culturas, que vienen de otras voces, que no son las nuestras, y que estamos permanentemente resituando para darles un sentido nuevo. Partimos entonces de esta concepción de la lectura, partimos desde la idea de que leer es entramar estos sentidos con otras voces, con otras culturas, con otro momento histórico, con otros contextos, y para esto creo la literatura comparada puede ser no solo un enfoque, sino a veces una herramienta, pero fundamentalmente un enfoque y un modo de entender la literatura y su circulación. así que esta es la concepción de la lectura desde la cual partimos y vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos adelante, Viviana. No sé si a ustedes me aparecieron unas rayas en la pantalla azules. Sí, es muy bizarro, pero no estaban, juro que no estaban en el PowerPoint. Además, a medida que avanza es como que aparecen más rayas. Sí, sí, es rarísimo, es rarísimo. Es como que un niño se viese escribiendo sobre esos power, pero bueno. Voy a leer una cita de Armand Nivel, que es un especialista en literatura comparada, que se pregunta justamente para qué sirve la literatura comparada. Dice, algunos comparatistas fueron víctimas de miopes prejuicios nacionalistas. La comparatística logró superar la era de los extremos nacionalismos europeos. Y cuando estos nacionalismos, sobre la base de una comprensión tardía de la locura autodestructura de la historia de los últimos siglos, nuestra impotencia política y militar cada vez más visible, declinan paulatinamente, se comprobaran un día no muy lejano la opinión de J. Hoss, según la cual la consolidación y difusión de la comparatística ha de considerarse como una consecuencia insolable de un desarrollo histórico general. Bien, esta cita nos parece relevante porque de alguna manera resume lo que fue la literatura comparada, la literatura comparada nace como un estudio de la literatura eurocéntrico, centrado justamente en la visión de Europa, pero a medida que pasa el tiempo esa visión va cambiando, nosotros vamos a tomar conceptos de Armando Nisi y de otros comparatistas más actuales que justamente lo que hacen es recituar la literatura comparada en un ámbito de diálogo entre culturas. entonces en esta cita lo que se ve es justamente esa disputa que hubo en su momento entre la literatura comparada y la teoría literaria en general y los nacionalismos que consideraban que la literatura comparada no era una complementariedad de las literaturas nacionales sino que era una enemiga, por eso es que hubo a ese nivel mucha miopía y muchos prejuicios en torno al concepto de literatura comparada. Pasamos a la otra diapositiva que tiene que ver con lo que la Asociación Internacional de Literatura Comparada define como literatura comparada. Gabriela les comentó que nosotros a comienzos de los 90 empezamos a formar parte, la Argentina empezó a formar parte de la Asociación Internacional de Literatura Comparada porque somos miembros fundadores de la Asociación Argentina de Literatura Comparada que hasta ese momento no existía. Bien, la definición de la Asociación Internacional de Literatura Comparada sostiene que se trata de el estudio de la historia literaria, de la teoría literaria y de la explicación de los textos literarios desde un punto de vista supranacional y o internacional. Y nos vamos a centrar en estos dos conceptos que son qué sería un punto de vista supranacional y qué sería un punto de vista internacional. En principio podemos decir que son competencias de la literatura comparada los fenómenos de producción, de circulación y de recepción que exceden los marcos de las literaturas nacionales. Las relaciones que se establecen entre la literatura nacional y todo lo referente al extranjero que forma parte de la competencia de la literatura comparada y también el campo en que la literatura comparada se relaciona con otras artes que es lo que conocemos nosotros como estética comparada. ¿Qué significa esto? Significa que existe una suerte de complementariedad y no una pelea entre la literatura comparada y las literaturas nacionales. ¿Por qué? Porque la literatura comparada se ocupa de un conjunto de problemas que va a hablar después Gaby que exceden a lo que la literatura nacional puede acceder o le puede interesar. Y ese conjunto de problemas es lo que va a definir exactamente a la literatura comparada. Voy a poner algún ejemplo supongamos que yo quiero estudiar la literatura de viajes o la literatura de exilio este tipo de literaturas son literaturas que exceden a una nacionalidad. Ahora la literatura comparada entonces se define como un conjunto de problemas que superan a los problemas que estudian las literaturas nacionales. que las literaturas nacionales no dan cuenta de esos problemas porque son excedidas por esos problemas. Ahora ¿qué entendemos por supranacionalidad? Bien la supranacionalidad es o se relaciona con aquellas categorías o fenómenos que trascienden o exceden las fronteras nacionales. Son categorías que no pueden atribuirsele a una identidad nacional. y esto sucede por distintos motivos. O bien porque son patrimonio universal de la humanidad pensemos en los movimientos literarios o en el uso de la metáfora o de la rima. No se le puede atribuir a un país. Ni siquiera la relación entre dos países excede eso. Entonces por un lado o son patrimonio universal de la humanidad o son fenómenos genéticamente independientes. Es muy interesante lo que pasó con la literatura tanto la narrativa como la poesía como el teatro también en relación a las dictaduras. Esa necesidad de construir un lenguaje metafórico lo que acá por ejemplo fue el teatro abierto que tuvo un fenómeno muy similar en España no son fenómenos que se hayan contaminado mutuamente no es que vinieron teatristas españoles a la Argentina y vieron que pasaba esto y lo llevaron a su país sino que ante una circunstancia de opresión la literatura y el arte responde de maneras similares. A eso me refiero cuando digo que son fenómenos genéticamente independientes que no tienen relación entre sí por eso son supranacionales y también en algunos casos estos fenómenos supranacionales son patrimonio de un conjunto acotado de naciones no de todo el mundo sino de un conjunto de naciones por ejemplo esto pasa en relación con las teorías regionales que hablan de determinadas regiones que involucran a un patrimonio cultural y literario en común el ejemplo que suelo usar en mis clases de literatura argentina es el de la literatura gauchesca porque excede las fronteras de la Argentina y del Uruguay es un fenómeno que se da en conjunción entonces no puede pensarse como un fenómeno unitario perdón como un fenómeno nacional en algunos casos o se podría hablar en la región de la literatura andina también la literatura andina incluye tiene una serie de problemas que exceden a lo que pasa en la Argentina o en Bolivia o en Perú entonces estos fenómenos no pueden pensarse como universales porque están acotados un conjunto de países ¿se entiende? ahí está la diferencia entre que sean patrimonio universal y que sean patrimonio de cierta zona es cierto que en muchos casos la literatura occidental se atribuye características de universalidad ¿no? nosotros vamos a ver que eso es un constructo teórico ideológico pero supongamos que la tragedia no es universal la tragedia es occidental ¿sí? entonces en este sentido lo que estamos viendo o tratando de desgrosar son las distintas formas en las que puede aparecer la supranacionalidad no hay una única manera de que aparezca la supranacionalidad digamos esto en el sentido de lo supranacional pero el otro concepto con el que trabaja la definición de la asociación internacional de literatura comparada es la noción de internacionalidad ¿qué entendemos por internacionalidad? bueno el estudio de las relaciones los intercambios que se producen entre dos o más literaturas nacionales acá sí la relación directa entre dos literaturas nacionales son fenómenos concretos y son fenómenos verificables que se van a dar entre dos o más países podemos pensar que como punto de partida de esta problemática lo que aparecen son las literaturas nacionales en sus dinámicas de interrelación y de intercambio porque estas dos cuestiones se van a ir mezclando tenemos que pensar siempre que las relaciones de noción de internacionalidad las relaciones internacionales entre textos son históricamente situables entonces yo puedo pensar en la relación entre Hamlet y la guerra de los teatros por ejemplo de Bartís puedo pensar en relaciones que se establecen entre textos puedo pensar en la relación entre Rubén Darío y la lectura paródica que hace Celedonio Flores sobre la obra de Rubén Darío sobre los Podemos de Rubén Darío pero siempre hay una relación entre países y una relación que es verificable podemos saber que hay muchas formas de relacionarse porque recién yo hablé de intertextualidad pero también podemos hablar de recepción de recepción productiva bueno hay muchas variables en las que esta internacionalidad se manifiesta se entiende hasta acá la diferencia entre supranacionalidad e internacionalidad sí listo perfecto entonces sigo pasamos a la otra diapositiva la idea es pensar la actualidad de la literatura comparada o sea qué pasa en este momento con la literatura comparada y acá aparecen dos conceptos que me parece que son fundamentales y que van a abrir de hecho hasta otra perspectiva y otro enfoque y de los que quería hablar Armando Nisi que es un teórico italiano que trabaja y con el que nosotros compartimos muchas cosas en común o sea coincidimos mucho digamos con su planteo de la literatura comparada tiene un manual de introducción a la literatura comparada que los invito a leer que los hasta se puede descargar gratis por internet él dice que la literatura comparada es una disciplina de descolonización bien entonces lo que tendríamos que pensar es que se entiende por descolonización que se entiende por postcolonial que se entiende por decolonial porque hay de hecho muchas diferencias Nisi dice que en el pasado reconoce que la literatura comparada nació como una disciplina eurocéntrica pero que tiende necesariamente hacia una descolonización cultural o sea nació de una forma pero se va transformando y esto sucede en un mundo como dice acá en la inserción en un mundo postcolonial la literatura comparada se inserta en ese mundo postcolonial ¿qué sería un mundo postcolonial? bueno se entiende por mundo postcolonial aquel que surge luego del proceso de colonización que se realiza a partir del siglo XVI especialmente a través de los países que son los que colonizan en el primer momento que son España y Portugal y de la progresiva independencia de esas colonias esta independencia de las colonias crea justamente el mundo postcolonial en el que vivimos ahora donde toda América fue en su momento colonia y a través de distintos procesos políticos fue despegándose de su metrópoli por lo menos en el sentido político después veremos en los otros sentidos qué es lo que pasa pero en el sentido político se fue despegando entonces digamos que hay un mundo que se construyó desde una centralidad que es una centralidad europea en determinadas culturas europeas y se fueron dando distintas operaciones de procesos políticos y de colonización que hicieron digamos que ciertas ciertas culturas en determinados lugares entonces postcolonial se refiere a al proceso que estaríamos en este momento de países que en su momento fueron colonia y que ya no lo son y lo que le interesa a la literatura comparada es cómo construye cómo se construyen relaciones entre esos países postcoloniales entre sí o entre esos países postcoloniales y las ex-metrópolis ahora esto sería entonces el concepto de lo postcolonial que va a dar lugar a un enfoque postcolonial una forma de mirar la literatura que se llama postcolonial hay montones de estudios de literatura postcolonial pero hay un concepto más nuevo que de alguna manera por lo menos en parte en parte discute el concepto de postcolonial que es el concepto de decolonial y que también da lugar a una serie de enfoques no a un único enfoque en principio podríamos decir que mientras el enfoque postcolonial se queda dentro hace una crítica pero se queda aún dentro de la concepción eurocéntrica el enfoque decolonial parte de una crítica radical del modelo eurocéntrico esta crítica radical se manifiesta en un conjunto de autores hay un autor argentino que yo les recomiendo leer que se llama Enrique Dussel no sé si han leído algo de él pero la verdad es que no solamente hay material escrito sino que también hay muchas entrevistas y charlas que se pueden descargar de manera gratuita de internet tiene un artículo Dussel que se llama Europa Modernidad y Eurocentrismo y él habla de una falsa imagen de Europa la imagen que nos construyeron durante toda nuestra vida sobre lo que es lo que fue lo que será Europa es falsa ¿Por qué esa imagen es falsa? Bueno lo primero que dice es que en un principio Europa no fue el centro del mundo hasta el siglo XVI el euro digamos donde está ahora lo que concebimos como Europa moderna dice Dussel era el lugar que estaba ocupado por bárbaros mientras que en ese momento África y Asia eran de Asia y está hablando también de Egipto en relación a África eran las culturas más desarrolladas del momento y no deja afuera tampoco a los árabes eran esas las culturas más desarrolladas del momento él dice que la diacronía que se construye unilateral de Grecia Roma Europa como en esa línea de progreso y Europa moderna como una superación de la edad media es absolutamente falsa ¿por qué? porque es un invento ideológico del romanticismo alemán del siglo XVIII cuando lean el artículo van a ver que yo estoy haciendo algo nosotros tenemos poco tiempo y estoy haciendo algo súper resumido pero en principio lo que sostiene es esta mirada esa secuencia dice es falsa a partir de esta secuencia falsa dice que se construyen como dos conceptos de modernidad un concepto de modernidad que dice que la modernidad es la evolución natural del desarrollo de Europa construida a partir de los patrimonios griego y romano y de la revolución burguesa que le da ese lugar de privilegio pero es una construcción que se hace como le decía recién en el siglo XVIII y es más ubica también su fecha como la revolución industrial del siglo XVIII también pone ese momento como un gran momento un momento muy importante para la modernidad en cambio el segundo concepto de modernidad que es el que plantea Dussel junto con otros decolonialistas digamos también Quijano y otros más sostiene que la modernidad surge en 1492 que esa es la fecha porque es la fecha de la conquista de América y es recién en ese momento que se puede hablar de historia mundial cuento una anécdota esto lo vivencí hace dos años fui en un viaje a Bolivia un viaje bellísimo recogiendo a todos ir a Bolivia y estuve en Potosí y estuve en la casa de la moneda Potosí y el guía nos contaba que el Potosí esa moneda de la que el dólar la sigla del dólar viene de la sigla del Potosí fue la primer moneda de circulación mundial Potosí en ese momento tenía más actividad y más población que Londres bueno ustedes saben que en Potosí está el Cerro Rico que es un cerro donde murieron alrededor se calcula a lo largo de los siglos ocho millones de personas extrayendo oro para que fuera llevado a Europa para que hicieran su revolución industrial ahora en este concepto entonces de modernidad ahí nace la historia mundial ¿por qué? porque ahí les estoy diciendo el Potosí empieza a ser una moneda de verdadera circulación mundial y no regional y hay un cambio fundamental que se da también y es que el lugar de intercambio que era el Mediterráneo deja de ser el lugar central y pasa a ser el Atlántico ¿no? el lugar de intercambios comerciales pasa a ser el Atlántico y entonces se da ahí en este momento un verdadero una verdadera digamos intercambio comercial mundial ¿sí? Armando Nisi digo porque veo ahí apenas en los comentarios Armando Nisi es un crítico italiano Enrique Dussel es un especialista historiador filósofo el creador de la filosofía de la liberación argentino radicado muchos años en México bueno animal quijano es peruano son todos autores que creo que vale la pena leer Buenaventura de Sousa Santos es el que habla de las epistemologías del sur y es portugués y bueno así son todos autores que se pueden poner dentro de lo que sería el enfoque o los enfoques de coloniales ahora ¿cuál es el problema de esta modernidad? Dussel dice el problema de la modernidad así entendida es que la contracara la otra cara de la moneda digamos indisoluble del concepto de modernidad no se puede separar del concepto de modernidad es el concepto de colonialidad ¿por qué? porque la colonización digamos la modernidad se logra a través de la colonización y la colonización implica la inferiorización de los sujetos colonizados parte acá aparece acá la idea de subordinación la idea de asimetría la idea de desigualdad ¿por qué? porque dice Aníbal Quijano que la colonialidad del poder implica también la colonialidad del saber Armando Nisi tiene un artículo que se llama la literatura comparada como disciplina de descolonización y en este artículo él señala que el objeto de la literatura comparada es un proceso de descolonización cultural cuyo verdadero centro dice Nisi está dado en la literatura y también en las otras artes él siempre está incluyendo no solamente la literatura comparada sino lo que nosotros llamamos estética comparada o sea la relación entre arte esto aparece también digamos el proceso de descolonización se da en la traducción la que yo no voy a hablar porque después va a hablar Gaby y en la comparación de las distintas literaturas nacionales a través de sus tradiciones literarias a partir de esta idea de colonización cultural Nisi sostiene que la literatura comparada es necesariamente como consecuencia de estas características de este enfoque una ciencia del encuentro y de un encuentro que no borre las identidades que no anule una identidad por sobre otra que no imponga una identidad sobre otra sino que puede rescatar las diferencias pero va a ser siempre un encuentro de un patrimonio común producto y cenizzi de ese diálogo intercultural y del intercambio entre las literaturas hay una en el prólogo a su manual de literatura comparada Nisi dice lo siguiente cuando nosotros entramos a una librería ¿qué vemos? bueno él dice y empieza a mencionar imagínense ustedes hace mucho que entramos a una librería pero imagínense pre-pandemia entramos si nos quedábamos horas recorriendo librerías por la calle Corrientes bueno o por las calles donde ustedes sean uno encontrar en la misma mesa puede encontrar Martín Fierro junto con un libro de Hanif Kureishi junto con un libro de Italo Calvino junto con un libro de Kurosawa libro de cine libro de literatura todo mezclado Nisi dice la literatura comparada es como si fuese una mesa de una librería donde aparece todo mezclado y donde no hay ninguna literatura que esté por sobre otra ninguna literatura que se sienta o se considere mejor que otra por eso esta idea de ciencia del encuentro Nisi sostiene en este artículo se entiende hasta acá lo de decolonización voy a ver voy a abrir un poquito los chat para que me que me digan si se va entendiendo o si hay alguna duda sí perfecto digo entonces sigo entonces con lo que sostiene Nisi Nisi todo el tiempo defiende a la literatura comparada y habla como de un pasado bueno bastante criticable pero explica que en la actualidad se propone justamente como una literatura igualitaria considerando todas las literaturas en su paridad el ejemplo que da recién de la mesa de una librería no hay jerarquización hay múltiples voces se podría decir hasta hay mundos paralelos pero esos mundos paralelos a pesar de ser diferentes no se anulan mutuamente no hay cuestiones de jerarquía de un mundo sobre otro en este sentido y en este artículo Nisi plantea esto me parece que es muy importante el compromiso ético y político que la literatura comparada tiene que asumir la literatura como dijo antes Gabriela la lectura no es inocente bueno la literatura y la teoría de la literatura comparada tampoco es inocente Nisi señala que tiene que haber un compromiso ético y político y que la literatura comparada tiene que asumir ese compromiso ético y político ya que en la literatura se van a dirimir cuestiones de poder las cuestiones de poder no están fuera de la literatura pero poder analizar esas cuestiones de poder poder desmenuzar esas cuestiones de poder va a permitirnos a nosotros una lectura descentrada mezclo un ejemplo de otro lado hay un artículo de tres autores que ahora después le pregunto a Gabri bien los nombres que son un poco complicados pero se llama el imperio contraataca y en ese artículo hablan sobre la literatura inglesa y en ese artículo explican que si bien si todo lo contrario es el anti-canon después vamos a hablar de canon pero sí es totalmente eurocéntrico el canon de Harold Bloom la postura descolonial y poscolonial discuten absolutamente esa visión Vilma volviendo entonces en este artículo del imperio contraataca lo que se sostiene es que si bien Inglaterra perdió digamos sus colonias sin embargo sigue dominando gran parte del mundo a través de su hegemonía cultural le voy a hacer una pregunta ¿quién discute a Shakespeare? Harold Bloom que lo mencionaron recién Gabi pero el resto digamos Harold Bloom pone a Shakespeare en el centro del canon ¿sí? entonces la literatura inglesa fue y es utilizada como una herramienta de dominio y de hegemonía cultural sobre el resto de hecho piensen si no en esto de cuál es es el inglés prestigioso ¿no? no es el de Irlanda o el de Sudáfrica o el de los Estados Unidos ¿no? sigue siendo el de Inglaterra el de Londres ¿no? el de esa región o el de la India sigue siendo el de esa región entonces hay todavía hoy un dominio lo que hace el enfoque de colonial es mostrarnos que si bien y el poscolonial en parte también aunque no tanto no es tan radical en su postura mostrarnos que si bien no hay una dominación digamos no hay una dominación política de los imperios sobre las ex colonias sigue existiendo una dominación y una hegemonía cultural que se impone pensemos y no para pasar a nuestro idioma qué pasa con las variantes dialectales de la Argentina en relación con la versión estándar o sea ¿quién nos rige? nosotros somos los latinoamericanos 500 millones de personas no sé bien el número pero digamos 400 500 millones de personas contra 60 millones de españoles pero la real academia española es la que decide qué palabra se autoriza y qué palabra no se autoriza entonces la hegemonía eh cultural todavía hoy sigue siendo muy poderosa la literatura comparada y el enfoque de colonización lo que hace es discutir estas cuestiones primero mostrarlas porque a veces están naturalizadas y no se ven en primer lugar las muestra y después de mostrarlas las discute ¿sí? desde esta concepción y pasamos Gaby a la otra diapositiva eh que era largo este departado desde esta concepción la hibridación la hibridación y el mestizaje son elementos constitutivos de cualquier literatura y cualquier cultura ¿qué quiere decir? no es que algo es híbrido sino que no hay pureza en nada ¿no? ninguna cultura es entre comillas pura ¿sí? sino que en todas hay hibridación más actuales hibridaciones y mestizajes más actuales o más alejados en el tiempo histórico pero siempre hubo hibridación y siempre hubo mestizaje entonces la literatura comparada se asume desde ese lugar ¿sí? y por eso en la literatura comparada se habla de parlamento de confederación ¿no? por esta cuestión igualitaria que señalaba anteriormente en cuanto al concepto que aparece al final de discurso común a través de la traducción de la traducción no voy a hablar porque tiene que hablar Gaby pero discurso común Armando Nisi lo planteó en su manual de literatura comparada como lugar común pero no en el sentido tradicional que tenemos nosotros de lugar común sino o sea no se refiere a ideas recibidas sino que se refiere o digeridas ¿no? así como sin procesar no no se refiere a eso como lugares comunes sino a una suerte de pensamiento del mundo que se encuentra con otro pensamiento del mundo y que hacen un pensamiento común ¿sí? dice no se trata del descubrimiento de que está de que leo la cita no se trata del descubrimiento de que se está de acuerdo con alguien del otro lado del mundo sino de que se puede llegar a pensar la misma cosa a través de caminos alejados entre sí y no coincidentes ¿sí? y no comunicantes o sea se puede llegar a un pensamiento común a eso se refiere con discurso común bien pasamos a la otra diapositiva ¿alguna pregunta? no preguntas las vamos a dejar para después pero algo que no se haya entendido no le estamos a ver como enfoque o visión hay toda una teoría inmensa que podríamos podrían dar diez charlas sobre los enfoques de colonizadores acá lo que estamos diciendo es que la literatura comparada toma la noción de colonización y la introduce en su propia mirada ¿sí? pero no es a ver no se puede superponer literatura comparada en lo mismo que enfoque colonial no la literatura comparada es como mucho más amplia ¿sí? esta cita de Lissan que se llama Poética de lo Diverso dice el panorama actual del mundo se plantea un gran interrogante ¿cómo ser nosotros mismos sin cerrarnos a los otros? ¿y cómo abrirnos a los otros sin perdernos a nosotros mismos? es la pregunta planteada e ilustrada por las culturas compuestas del mundo y las Américas ¿hay que renunciar a la espiritualidad a la mentalidad y al imaginario nacido de la concepción de identidad de raíz que lo mata todo para entrar en el sistema complejo de una identidad relación de una identidad que comporta una apertura al otro sin peligros de debilitación si no nos planteamos este tipo de preguntas me parece que no estamos en simbiosis en relación con la situación real del mundo la situación actual y creo que solo una poética de la relación es decir un imaginario nos permitirá comprender estas frases y las implicaciones de las situaciones de los pueblos en el mundo de hoy y nos autorizará tal vez a intentar salir de la prisión en que nos hallamos me parece que esta cita que es hermosa de Glissant de la poética de lo diverso bueno ya es del título esta la búsqueda de la diversidad y la pregunta que no tenemos resuelta las preguntas que no tenemos resueltas de cómo abrirnos a la otredad sin perder lo particular en principio dice Glissant sería a través de una poética de la relación por eso esta cita está muy relacionada con justamente lo que plantea Armando Nisi de la literatura comparada como ciencia del encuentro una ciencia del encuentro del encuentro igualitario del parlamento yo quería antes de pasar a lo a lo siguiente voy a ver si puedo compartir pantalla ah te tenía que detener vamos a a buscar espérenme un momento porque soy un poco lenta para estas cosas bien los que participan alguna vez en mis clases saben que me gusta incluir en algún momento un juego y el juego es el juego de los nueve puntos si tienen papel y lápiz más o menos dos minutitos no mucho tiempo pongan en una hoja estos nueve puntos así como están y el juego consiste en unir todos los puntos a través de cuatro líneas sin levantar el lápiz repito unir los nueve puntos a través de cuatro líneas sin levantar el lápiz bien ahí está la resolución del ejercicio es una solución posible no quiere decir que sea la única hay más soluciones pero por qué me pasó a mí seguramente les pasó a ustedes por qué es que no podemos o nos cuesta resolverlo nos cuesta resolverlo porque nosotros lo pensamos dentro de la caja dentro de la caja de los nueve puntos y no lo pensamos por fuera de esta caja justamente lo que hace la literatura comparada es salirse de la caja la literatura comparada nos hace salir de la caja nos hace pensar desde otro lugar entonces creo que es un muy buen ejemplo para pensar desde dónde conseguimos nosotros la literatura podría ser la vida también es un ejercicio de pensamiento lateral que no deja de ser un pensamiento racional pero que se hace desde otro lugar hay otros ejercicios que por ejemplo le dan a los nenes de preescolar y los hacen en diez minutos y los adultos tardan ahora en hacerlo ¿por qué? porque el nenes de preescolar todavía no tiene la estructura así como cuadradita con la que nos manejamos nosotros ¿no? entonces bueno quería compartir esto para para que lo tengamos presente cuando pensemos en qué entendemos por literatura comparada es un enfoque desde otro lado es salirse de la caja es salirse de las convenciones con las que estamos acostumbrados a mirar a la literatura bien Gaby si querés seguir con el con las diapositivas vuelvo a compartir pantalla entonces primero chicas chicos nunca pude resolver eso lo confieso pero bueno tiene que ver con mi incapacidad para pensar el espacio con determinados parámetros bueno Viviana ya presentó la literatura comparada hablando de muchos temas y fíjense todas las cosas que se abrieron ¿no? primero la cuestión yo retomo algunas para después indagar un poquito en algunos problemas que a ver no son todos y podríamos seguir abriendo esto de manera bastante indefinida pero bueno en realidad creo que hasta ahora tenemos algunas cuestiones que más o menos se fueron aclarando primero que la literatura comparada y las literaturas nacionales son complementarias ¿no? en tanto no es que un enfoque es bueno y otro es malo o que un enfoque es mejor que otro sino que son enfoques diversos que se plantean problemas diversos precisamente estos problemas son algunos de los que yo voy a abordar en esta pequeña sección de la charla en segundo lugar Viviana también se metió con un tema súper interesante vinculado con la literatura comparada que tiene que ver con el hecho de que nace como una disciplina ultra eurocéntrica ¿no? el concepto de Weltliteratur que en el siglo XIX propone Goethe cuando habla de literatura del mundo y en realidad esa idea de mundo no es el mundo en su totalidad sino los países centrales de Europa pero bueno a partir de todo el recorrido que ha hecho la literatura comparada se despoja de esa cabeza eurocéntrica según dice el propio Armando Nisi que es uno de los autores que con más cariño seguimos además y se plantea como una ciencia del encuentro como una perspectiva en la que las literaturas pueden convivir en paridad sin que jerárquicamente una se piense como superior a la otra y además una ciencia del encuentro que se ocupa de los distintos mundos del mundo ¿no? de esa diversidad de esos mundos a los que hacía referencia Viviana también cuando hablaba de que las distintas culturas son miradas desde un punto de vista no jerárquico por lo tanto vamos a ver que la literatura comparada se ha abierto a partir del siglo veinte a otras disciplinas y a entroncarse también con otras perspectivas como los estudios culturales como las literaturas o los estudios de literatura desde el punto de vista poscolonial o desde las perspectivas decoloniales ¿no? y digo así perspectivas decoloniales en plural porque se piensan a sí mismas de ese modo pretendiendo no ser un nuevo dogma ¿no? pretendiendo no ser una disciplina con intención de universalismo aquí hay en esta diapositiva hay enumerados algunos de los problemas de la literatura comparada que recordemos según muchos autores entre ellos Guillén esto también es un tema de discusión como tantas cosas en la literatura comparada pero según Guillén no tiene una teoría propia ni una metodología propia apela a la teoría literaria apela a las metodologías que se usan desde distintos enfoques de estudio de la literatura sino que se define de algún modo por un conjunto de problemas que sólo ella dice Guillén quiere y puede encarar este no es el conjunto de problemas sino una pequeña parte de los problemas que encara la literatura comparada los enumero y explico brevemente algunas cosas el estudio de la traducción para Armando Nisi la traducción es esa variable privilegiada a través de la cual la literatura circula en distintos contextos es decir es como la herramienta para reproducir ese círculo virtuoso de la literatura que en distintas lenguas sirve como elemento de encuentro y de interculturalidad la traducción no le interesa por ahí a las literaturas nacionales como tales si a la literatura comparada porque trabaja en contextos de supra e internacionalidad y la traducción es un fenómeno muy complejo la literatura comparada asume que la traducción no es una línea directa de pasaje interlingüístico que es una mediación muy fuerte y que no puede haber en ningún sentido una equivalencia absoluta siempre hay equivalencia aproximada porque hay equivalencia aproximada porque el lenguaje no es transparente porque el lenguaje siempre está sujeto a las mediaciones diversas que le imponen la cultura el léxico y también las posibilidades y las intenciones del traductor no es lo mismo un traductor que otro no es lo mismo leer una obra traducida por Borges que por otro traductor a tal punto que para la literatura comparada las obras traducidas no pertenecen a las literaturas de origen sino a las literaturas del traductor ese es un problema para la literatura comparada mientras que para las literaturas nacionales pero fíjense que contundente el juicio las literaturas las obras traducidas no pertenecen a las literaturas de origen sino a la literatura del traductor y yo lo suelto así como si no estuviera diciendo nada importante sin embargo esto nos hace reconsiderar el modo en que producimos e interpretamos los mapas literarios primer problema yo no vengo a traer soluciones como Viviana tampoco así que yo tiro los problemas segundo problema literaturas anteriores a la constitución de los estados nación y acá estamos trazando un vínculo entre la literatura y la política también porque la constitución y las fronteras de los estados nación son procesos histórico políticos mientras que las literaturas se constituyen en el contexto de lo histórico político pero también tienen que ver con variables estéticas y culturales y aquí mi relato consabido y anecdótico de cuando yo cursaba literatura argentina y cursaba literatura argentina con un profesor a quien recordamos con mucho cariño que es Osvaldo Pelletieri cuando nosotros estábamos estudiando habíamos trabajado con los cielitos y diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo y lo estudiamos dentro de la materia literatura argentina y la pregunta es ¿por qué estábamos estudiando a Hidalgo dentro de la materia literatura argentina si la Argentina como estado nacional todavía no existía lo que existía en 1813 cuando Bartolomé Hidalgo escribe esa obra era el virreinato del río de la plata y además si hubiera existido Argentina Bartolomé Hidalgo tampoco hubiera sido argentino hubiera sido uruguayo porque había nacido en lo que en ese momento era la banda oriental bueno fíjense entonces como hay una cantidad de textos en nuestro continente y en otros que se atribuyen a determinada literatura cuando en realidad esos textos fueron producidos en un momento en que el estado-nación vinculado con esa literatura nacional no existía acá voy a hacer un muy breve excurso de ampliación vinculado con esto que planteaba Viviana la cuestión de la colonización y además habían aparecido muchos comentarios vinculados con esto en el chat ¿cómo planteamos las literaturas de los países que fueron colonizados en un momento y que luego no? ¿a qué literatura pertenecen los textos de un país que es colonia? Ana había mencionado la India Laura había mencionado Escocia como buena fan de Outlander tengo entendido la cuestión es que ¿qué pasa con determinadas situaciones? en la India es clarísimo un país que era colonia y dejo de serlo en Escocia un país que era independiente una nación que era independiente y dejo de serlo ¿dónde ponemos los textos que se entraman con todos esos procesos histórico políticos de pertenencia a un estado o de independencia con respecto a un estado ¿y por qué planteamos esto? porque queremos dar a entender que las taxonomías si bien nos simplifican a veces no dan cuenta de los problemas que están involucrados en la adscripción de determinados textos a determinadas literaturas ¿no? fíjense que a mano tenemos el caso de Hidalgo pero hay miles de casos y empezamos a pensar desde la literatura india de la época de la colonia hasta no sé pensar en un autor como Camus por ejemplo ¿no? ¿a dónde adscribimos su producción? El tercer problema que es sumamente complejo las situaciones de bilingüismo o multilingüismo que además se vinculan mucho con situaciones de conquista de invasión digamos de dominio de unos estados sobre otros dos ejemplos muy paradigmáticos de la literatura europea pienso en Samuel Beckett Samuel Beckett que escribe algunas de sus obras en inglés y otras de sus obras en francés ¿dónde pongo a Samuel Beckett que escribe algunas de sus obras en inglés y otras en francés? ¿es parte de la literatura inglesa o es parte de la literatura francesa? Sumo otro elemento de complejidad Samuel Beckett traduce sus propias obras las obras que él escribió en inglés las traduce al francés y las que escribió inicialmente en francés las traduce al inglés ¿dónde pongo esas obras? que están traducidas pero por el propio autor ¿en qué literatura las encasillo? es más tengo que encasillarlas en alguna literatura y sumo otro elemento de complejidad Samuel Beckett no era inglés sino irlandés ¿hay una literatura irlandesa independiente de la literatura inglesa? ¿hay una literatura escocesa independiente de la literatura inglesa? ¿por qué le decimos a todo literatura inglesa? ¿por qué no usamos el rótulo británica? los ingleses estarían perdón los escoceses estarían contentos de que hablemos de literatura británica y los pongamos allí pienso en otro autor también un autor de valor universal digamos ¿no? que es Kafka Kafka escribe su obra en Praga él es checo escribe su obra en Praga pero no usa el checo para escribir usa el alemán para escribir ¿por qué? porque utiliza la lengua prestigiosa del momento se educó además en el liceo alemán de Praga ¿por qué? porque en ese momento no hay república checa ni checoslovaquia sino que ese territorio es parte del imperio austrohúngaro por lo tanto Kafka utiliza la lengua prestigiosa cuestión que estudian Deleuze y Guattari en Kafka por una literatura menor ¿no? utiliza la lengua prestigiosa para escribir por lo tanto ¿dónde pongo la textualidad de Kafka? ¿la textualidad de Kafka pertenece a la literatura checa o a la literatura alemana? ¿la lengua sería un elemento de definición? es riesgosa esta afirmación porque en tal caso todos escribiríamos literatura española en América Latina salvo los brasileños y algunos otros que escribirían literaturas vinculadas con otros estados de nación que hablan otras lenguas hay otro elemento de complejidad en el caso de Kafka y es que era judío y pregunto ¿hay una literatura judía independiente del estado de Israel? porque si no tengo que pensar la literatura judía a partir de la creación del estado de Israel una nación sin estado escribe su propia literatura hay una literatura gitana por ejemplo por eso fíjense como estos contextos o situaciones de bilingüismo o multilingüismo se nos confunden con esos otros procesos históricos y políticos de invasión de dominio de hegemonía de unos estados por sobre unas naciones pienso en las literaturas de los pueblos originarios aquí en nuestro país ¿podemos adscribirlas sin más a la literatura argentina? ¿podemos pensar que la literatura mapuche es literatura argentina? querrán que lo sea o simplemente es literatura mapuche y tenemos que respetar que así sea hay una literatura mapuche una literatura guaraní que son independientes de la literatura argentina porque tienen que ver con la producción de esas naciones que si bien actualmente están de algún modo insertas en el territorio argentino no corresponden estrictamente hablando a la idea de territorio de estado argentino pensemos que entonces la idea de nación es distinta de la idea de estado y cuando definimos las literaturas teniendo en cuenta esas fronteras de los estados nación estamos dejando de lado un montón de variables pero bueno estas son las preguntas que se hace en la literatura comparada y por último bueno hablaba de que hay una literatura mapuche de que hay una literatura guaraní de que hay fenómenos dentro de la literatura como la literatura gauchesca y esos fenómenos tienen que ver con determinadas áreas o regiones por lo tanto también un problema que le interesa a la literatura comparada es el problema de las fronteras áreas o regiones esas literaturas que están en los bordes que no pertenecen ni a unos ni a otros que pertenecen a los distintos elementos que conforman esa región los distintos países que conforman esa región porque los límites de las regiones no son claramente los límites de los estados y para cerrar este apartado un ejemplo que todos hemos vivido no todos pero muchos hemos vivido en nuestra formación en la escuela secundaria cuando estudiamos literatura española estudiamos algo más que literatura castellana España es solo castilla fíjense entonces cómo los rótulos clasifican y tienen su utilidad y tienen un valor explicativo porque tampoco vamos a proponer tirar abajo todos los rótulos e inventar una nueva clasificación pero la idea sí es problematizarlos problematizarlos a partir precisamente de estas cuestiones que se ponen de manifiesto cuando empezamos a mirar desde ese otro lugar de ese pensamiento lateral del que hablaba Viviana desde ese lugar de centrado que nos está proponiendo la literatura comparada o las literaturas comparadas que nos están proponiendo las perspectivas decoloniales así que estos son solo algunos de los problemas y podemos mencionar muchos más y podemos tener en cuenta también que la literatura comparada perdiendo esa cabeza eurocéntrica cada vez más está involucrada en pensar las identidades y las diferencias desde esa perspectiva compleja desde esa poética de la relación y de la diversidad de la que hablaba Glissant en esa hermosa cita que leyó Viviana en el cierre del apartado sobre la caracterización de la literatura comparada seguimos vamos a ver si podemos agrandar esto y lo vamos mirando por secciones en todo caso si yo quería decir dos cositas antes de empezar con el cuadro que es un resumen de lo que estuvimos hablando y con algunos agregados y es que Ana Príncipe pudo resolver el juego de los nueve puntos saliéndose del cuadrado así que felicitaciones Ana no lo había leído antes tu chat y que mientras vos hablabas recién Gaby un montón de personas docentes acá estuvieron pensando y diciendo ejemplos que por ejemplo Hudson bueno un montón de ejemplos que son todos válidos justamente de la que pasa con Hidalgo si entra en la literatura argentina uruguaya concepto de región de área que son todos ejemplos que están muy bien los que nos plantearon y además que dan cuenta justamente de cómo las literaturas nacionales se apropian de ciertos autores de ciertas poéticas y consideran que son propias cuando en realidad no lo son por lo menos no son de esa nación sino que en todo caso la comparten con otra u otras visiones entonces bien por ejemplo en este en la enseñanza de la literatura nosotros nos hemos apropiado de tres uruguayos que me vienen ahora en mente puede haber otros Oneti puede ser uno también pero básicamente tenemos a Hidalgo a Florencio Sánchez y a Horacio Quiroga Acá mencionan a Copi también Copi sí sí es verdad hemos hecho ese trabajo de apropiación con varios autores sí bien entonces acá tienen un resumen de lo que ya estuvimos hablando no me voy a centrar en lo que ya hablamos que es la fundamentación o los conceptos de literatura ya lo vimos yo quería centrarme en en el apartado de cuando habla de metodología que dice qué comparar y cómo comparar recuerden que habíamos mencionado hay toda una discusión pero que la literatura comparada en principio no tiene una metodología que les apropia sino un conjunto de problemas que son los que mencionó recién Gabriela y lo que aparece acá en la necesidad de establecer un marco adecuado de relación son un conjunto de digamos de podríamos decir de áreas en las que la literatura comparada se centra ¿por qué? ¿por qué se centra en estas áreas? porque son justamente de su interés y porque están relacionadas con los problemas que fuimos mencionando anteriormente la primera que aparece la de motivos temas y tópicos es lo que se llama tematología ¿sí? ustedes habrán escuchado tal vez hablar alguna vez de tematología pero la literatura comparada también hace un estudio de poéticas un estudio de género la genealogía se llama un estudio de formas la morfología de adaptaciones de imágenes de unidades extensas supranacionales de literatura y otras artes que es lo que se llama estética comparada y de recepción de obras yo de todas estas quería aclarar que no están todas de hecho por ejemplo Claudio Guillén señala algunas y después vamos a que es un especialista en literatura comparada con un manual que se publica en la década del 80 y señala un conjunto de áreas y después en el manual de Armando Nisi que es de 2000 agrega otras por ejemplo aspectos relacionados con las minorías digamos todos los estudios de género los estudios culturales todo eso Nisi como que abarca e incluye no quiere decir que los que dicen que hacen estudios culturales estén de acuerdo simplemente lo que estoy diciendo es que no hay tampoco un acuerdo específico entre todos los sectores de cuáles son las áreas de la literatura comparada sí que hubo una ampliación y yo quería centrarme básicamente en dos de las áreas que son porque tienen que ver con nosotros armamos un recorte de poemas para trabajar un ratito si es que el tiempo nos lo permite voy a hacer muy breve porque todavía nos falta la tematología es el estudio comparado de los temas y de los mitos literarios va a trabajar con temas con motivos y con tópicos hay un sentido de mayor abstracción en el tema y bueno hacia los motivos menor abstracción los más concretos y los tópicos son los que conocemos como lugares comunes en el carpe diem etcétera existe digamos todo un trabajo un análisis de cada uno de estos de estos temas digamos de estos aspectos pero la tematología se centra en eso no solamente el estudio de los temas derivados de motivos y tópicos sino también en el estudio de los mitos a los que dividen mitos etnocéntricos 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 y los mitos que vienen de toda una tradición cultural de los mitos literarios por ejemplo el vampiro o don Juan serían mitos literarios no son mitos que vienen de una tradición oral de los pueblos sino que son mitos que tienen que se han construido desde la literatura entonces eso respecto de la tematología en cuanto a las imágenes hay un aspecto de un área de la literatura comparada que se llama imagología recibe ese nombre y lo que hace es justamente estudiar la construcción de imágenes de otredad cómo se construye esa relación entre identidad y otredad entonces yo podría pensar por ejemplo en una excursión a los indios ranqueles cómo se construye la imagen del indio que es este otro o bueno en toda la literatura comparada el lugar del indio siempre es un lugar de un otro en toda la literatura argentina del siglo XIX entonces la imagología lo que hace es estudiar las imágenes estudiar los prejuicios estudiar los clichés estudiar los estereotipos y las opiniones sobre otros pueblos que una literatura transmite eso sería muy muy simplificado de hecho hay distintas teorías por ejemplo distintas corrientes la corriente llamada escuela de Aquis Gran distingue entre image y mirage o sea entre lo que sería la imagen y el estereotipo Daniel Henry Palló que es un especialista que estuvo en la Argentina en varios encuentros ¿te acordás que vino a encuentros de literatura comparada que se hicieron acá en nuestro país se especializa en la literatura de viajes y habla de la construcción de imágenes culturales ¿no? cómo se construyen en esos viajes por ahí me mencionaban a Hudson a Guillermo Enrique Hudson y cómo se construyen en esos viajes imágenes culturales ¿sí? ¿por qué? porque él dice bueno hay como tres formas ¿no? de construir esas imágenes tres modalidades de representación dice la manía que sería una suerte de sobrevaloración de ese otro piensa en el sarmiento y su visión de Europa o de los Estados Unidos la fobia que es el desprecio hacia el otro y la filia que sería el reconocer la otra cultura como equivalente bueno después señala distintos momentos de análisis pero por supuesto los monumentos de análisis que serían puramente literarios le suman también análisis antropológicos ¿no? hay como una sorte de interrelación entre distintas disciplinas de investigación voy a poner un ejemplo de esto de construcción de imagen del otro hay un un estudioso muy muy importante se considera uno de los más importantes de lo que es la literatura la crítica digamos actual que es Eduard Zahid que en el año 78 publicó un libro llamado Orientalismo este es un clásico sí aparece mucho la analogía con Oriente pero es muy interesante por eso leer leer a Sarmiento desde Zahid ¿por qué? porque lo que dice Zahid en este libro es que es un clásico digamos de los estudios postcoloniales decoloniales más modernos los decoloniales lo que muestra es la hegemonía cultural del imaginario europeo sobre y con los caracteres específicos digamos del europeo sobre las literaturas postcoloniales que tratan de conseguir una voz pero tienen que luchar digamos contra esa hegemonía contra esa imagen de Oriente igual a exótico para hacer súper súper resumido porque veo que no tenemos mucho tiempo entonces Zahid plantea justamente esta cuestión lo que hace es analizar distintas obras literarias para ver cómo se construye esta imagen del otro y cómo los prejuicios están digamos los prejuicios se constituyen en esas literaturas sobre la imagen de un otro que no responde a los parámetros del europeo bien pasamos a la otra diapositiva aquí ya vamos a hablar de la enseñanza de la literatura planteando algunas cuestiones muy generales ¿no? dada la situación de escasez de tiempo y empiezo este apartado con una cita de Michel Petit ya lo dije dice Petit el lenguaje no puede ser reducido a un código a una herramienta de comunicación a un simple vehículo de informaciones el lenguaje nos construye cuanto más capaces somos de darle un nombre a lo que vivimos a las pruebas que soportamos más aptos somos para vivir y para tomar una cierta distancia de lo que vivimos y más aptos seremos para ser sujetos de nuestro propio destino pueden quebrarnos echarnos e insultarnos con palabras y también con silencios pero otras palabras nos dan lugar nos acogen nos permiten volver a las fuentes nos devuelven el sentido de nuestra vida y algunas de esas palabras que nos restauran las encontramos en los libros esto lo dice Michel Petit en nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura como siempre poniendo el acento en la capacidad que tiene la lectura la capacidad que tiene la literatura para construir subjetividad y esto es lo que tratamos de hacer cuando enseñamos literatura cuando tenemos que plantearnos la literatura como objeto de estudio y aquí van algunas cuestiones para tener en cuenta cuando pensamos la literatura desde la literatura comparada cuando planteamos la enseñanza de la literatura desde la literatura comparada primero tener en cuenta que en realidad la perspectiva y el enfoque de la literatura comparada tienen una coherencia muy grande con respecto a los planteos didácticos actuales en torno a la enseñanza de la literatura ¿por qué? porque dentro de esos planteos didácticos actuales yo recorté en este caso dos notas primero el desplazamiento desde el enfoque historicista hispanista hacia la formación del lector ¿qué nos importa? formar lectores en este momento y la literatura comparada en ese aspecto es una vía yo diría privilegiada para formar lectores ¿no? es decir proponer circuitos de lectura donde se planteen esas relaciones y esos entramados de sentido que permitan construir una mirada más amplia hacia la literatura y una mirada hacia la literatura como un discurso intercultural que está permanentemente conectándose y en segundo lugar ¿qué se trata de hacer? se trata de que el circuito escolar de lecturas se parezca lo más posible se parezca en la mayor medida posible al circuito social de lectura es decir que no haya una lectura escolar separada de la lectura social ¿no? esto es un propósito que debería preocuparnos también que no haya lecturas escolares desgajadas de las lecturas sociales las lecturas que en el entorno sociocultural de pertenencia o en el entorno sociocultural en el que vive la gente pueda ser por otro lado la idea de canon como concepto supranacional es decir la literatura comparada plantea una idea de canon abierto ¿no? una idea según la cual el canon literario y el canon cultural no se superponen totalmente pero la idea es que se superpongan lo más que sea posible ¿no? la idea de que el canon literario y el canon escolar presenten muy pocas diferencias en cuanto a lo que proponen y por supuesto la idea es también revisar el canon ¿no? revisarlo revisar el canon con el que enseñamos literatura a través de múltiples operaciones aquí mencionamos dos visibilizar las perspectivas al margen ¿no? leer desde esos lugares o leer esas obras que tradicionalmente no forman parte del centro obras de las minorías obras de mujeres obras de países de literaturas nacionales tradicionalmente descuidadas dentro de las perspectivas canónicas y recontextualización multicultural de las tradiciones angloamericanas europeas ¿qué queremos decir con esto? no leemos desde el vacío leemos desde aquí plantear la idea de que toda lectura es situada cuando nosotros leemos esas tradiciones angloamericanas y europeas no estamos leyendo desde el mismo lugar que un lector que pertenece a esas tradiciones ¿no? y si bien como plantea Borges en ese ensayo tan interesante que es el escritor argentino y la tradición nuestro patrimonio es el universo también como el propio Borges dice estamos leyendo desde un margen que hace que nuestras lecturas puedan ser muy interesantes ¿no? porque así como proponemos la visibilización de perspectivas al margen también nosotros estamos leyendo desde una periferia que puede ser enriquecedora para las lecturas bueno plantear también depende esto de los niveles educativos el problema de la traducción como un problema de enseñanza de la literatura ¿qué estamos leyendo? cuando hablamos de leer literaturas originalmente escritas en lengua española no tenemos el problema de la traducción por ahí tenemos el problema de la edición porque confiamos ciegamente en el libro cuando en realidad los problemas de la edición también hacen que el texto no tenga la sacralidad que creemos y no sea una cosa fija en el tiempo pero cuando leemos literatura traducida el problema de la traducción aparece claramente ni hablar de esto en la enseñanza superior en los estudios superiores en la formación docente donde trabajamos con gran cantidad de textos traducidos pero no ponemos en cuestión la idea de la traducción muchas veces o no la ponemos sobre la mesa para discutirla y en cuarto lugar menciono algo que plantea un español que es Mendoza Filiola que tiene uno de los pocos libros que están dedicados a literatura comparada intertextualidad en la enseñanza de la literatura y es el abandono del texto isla el texto no es algo desgajado de un entorno que puede ser muy rico abordar el texto isla sería me quedo en el texto por ahí hoy en día esto ya no es una preocupación tan grande porque estamos acostumbrados a una mirada más contextualizadora y más amiga de poner el texto en su situación de circulación de producción e incluso de recepción pero pensemos que durante mucho tiempo las miradas estructuralistas han abordado el texto como algo desgajado de su contexto de producción e incluso de la lectura la lectura es tan importante cuando nos planteamos la enseñanza de la literatura hasta el punto de que yo me preguntaría si la historia de la literatura no es en realidad una historia de las lecturas y no una serie de monografías de la producción literaria ordenadas en secuencia cronológica porque ningún texto que no haya pervivido en las lecturas tanto de los lectores especializados como de los lectores comunes y yo me asumo tanto en una como en otra de las posiciones ningún texto que no haya pervivido en las lecturas de los lectores de un lado o de otro forma parte de la historia literaria así que estos son algunos de los lineamientos posibles para trabajar en el aula Viviana seguimos bien entonces nosotros pensamos que estas son algunas ideas que ustedes podrían tener en cuenta si es que deciden trabajar con literatura comparada en la escuela por un lado la idea de repensar la literatura de otro lugar creo que quedó bastante claro a lo largo de la exposición de Gaby Mía incluyendo ese juego esta búsqueda de un desenfocarse de un correrse del lugar donde uno está acostumbrado a trabajar en literatura después elegir alguna de las áreas de trabajo de la literatura comparada algunas que genere mayor interés y trabajar en ese lugar es muy importante para este trabajo la elección de un corpus que les permita justamente llevar adelante esta concepción de literatura comparada y recuerden que habíamos dicho que la metodología no hay una metodología de la literatura comparada pero sí hay que considerar cuál de las metodologías puede ser más productiva para el análisis que ustedes están proponiendo de este corpus nosotros habíamos seleccionado no sé Gaby si la podrás subir para compartir con con todos y con todas habíamos seleccionado como dos corpus muy pequeños perdón Viviana le podemos pedir a Antonella que haga el envío porque la puede mandar por el chat Antonella por favor te pedimos si podés hacer el envío así después leen tranquilos en sus casas no me voy a detener a leer todos los poemas porque realmente nos parece muy interesante dejar un ratito por lo menos para consultas o intercambios la primera selección es de poemas indígenas son hay dos poemas mapuches leo un breve fragmentito y dice corren los ríos como sangre por la tierra llevando los sueños de mis abuelos alimento de nuestra liberación por ese bio bio se encarcelan en represas bueno el poema por supuesto sigue se ve muy mal si se ve la letra totalmente corrida igual no lo voy a leer porque no tenemos tiempo pero les comento que está hablando de las cuestiones que tienen que ver cómo el hombre blanco deja sin su tierra sin su agua cómo le saca digamos su mundo a los pueblos originarios son dos poemas mapuches y me interesaba confrontarlo con un poema tremendo yo creo que es la síntesis más ajustada de la visión colonial que es el poema de Rubiar Kipling La carga del hombre blanco el poema dice voy a leer solamente la primera estrofa llevad la carga del hombre blanco enviad adelante a los mejores de entre nosotros vamos atad a vuestros hijos al exilio para servir a la necesidad de vuestros cautivos para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes vuestros recién conquistados y descontentos pueblos mitad demonios mitad niños bueno y así sigue ¿no? pero lo que hace es victimizar al hombre blanco que tiene que cargar con esos pueblos que ha conquistado ¿no? y darles cosas a los pueblos conquistados la otra selección de poemas es una selección de tres poemas y esta selección perdón tendría que ver con qué área de la literatura comparada con la imagología ¿no? digamos la construcción de imagen en el caso de los poemas mapuches que imagen construyen de ellos y del hombre blanco y en el caso de la carga del hombre blanco qué imagen construye de sí mismo pero sobre todo qué imagen construye de esos pueblos conquistados ¿no? en la otra selección de poemas entonces esto tenía que ver con la imagología digamos construcción de imagen de un otro la otra selección son poemas sobre Ítaca y justamente el poema el bellísimo poema Ítaca de Constantino Cavazis donde aparece esto así en relación con la tematología el tema del viaje el motivo de la vuelta bueno del héroe hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar desde el eje tematológico está el poema de Constantino Cavazis el poema Ítaca de Francisca Aguirre y el poema peregrino de Luis Cernuda que de alguna manera en otros casos como que le dan un giro ¿no? una vuelta de tuerca ese esperar para qué esperar o no vale la pena esperar digamos tienen como distintas posibilidades de lectura pero siempre parten del mismo eje que es Ítaca ¿no? y por supuesto su relación intertextual con la odisea de Homero así que hasta ahí nada más no quiero extenderme la lectura de los poemas porque nos queda muy poquito tiempo y querría abrir este espacio que queda a las consultas o los comentarios que ustedes quieran hacer antes de empezar con alguna consulta o pregunta en el chat Antonella muy gentilmente ha dejado los archivos de estos poemas si se lo quieren si se lo quieren descargar van al chat y descargan ¿sí? ahí están los pueden ver la carga del hombre blanco poemas de los pueblos originarios todavía no está cargado lo de Ítaca los poemas de Ítaca pero ya van a aparecer sí aparecieron primero Gaby los de Ítaca aparecieron primero ah listo listo entonces está todo perfecto yo no lo veía está todo para que descarguen en cada máquina el tiempo de descarga debe ser diferente sí probablemente probablemente ahí tienen entonces la selección de poemas bueno y ahora después de hablar tanto nosotras abrimos para escucharlas escucharlos si tienen alguna pregunta comentario algo que quieran compartir con nosotros tenemos 10 minutos nada más porque parece que somos largueras este hablando pero nos interesa que si quieren hagan alguna pregunta Graciela adelante Buen día Buen día Buen día Hola Graciela Hace poquito que estuvimos charlando así que nos vimos no estaba estabas hablando y estaba hablando sobre Roger Kittling estaba recordando la visión de Kipling cambió radicalmente a partir del suceso de la muerte de su hijo en la primera guerra mundial como primero observaba el mundo de una visión bien colonizadora y bien como decía el tema del hombre blanco y de su superioridad como pasa después a observar las cosas desde otro punto de vista muy distinto esa historia es interesante bueno porque el hijo murió en la primera guerra todos sabemos lo que fue la primera guerra la gran guerra y justo el otro día estaba haciendo un comentario con un amigo que tengo un amigo inconocido en Escocia que es este es coach de gaélico escocés y hacía un comentario sobre su abuelo todo y me traía a pensar cómo la literatura nos sigue recordando que somos parecidos y somos diferentes y esa riqueza es lo que te aporta la visión de la literatura comparada que ustedes trajeron hoy esto de que todos leemos y esa lectura no importa de dónde venga le aporta al texto y le aporta al autor una visión más son muchas porque es imposible leer todo ya sabemos la infinitesimalidad de lo que es la escritura y de lo que es la lectura pero yo la verdad durante muchos años no le di mucha importancia o no le di la importancia porque quizás no conocía porque esto de la literatura comparada la vimos a partir de tu visión Gaby y de Vivi en Europea 1 en Nomas y qué importante sería que lo incorporaran a más carreras y a más cánones en las materias porque es muy interesante porque vos ves una literatura solo quizás a partir del traductor nosotros somos pocos los que podemos leer Shakespeare por ejemplo en inglés y si lo comprendemos sabemos que es muy distinto el Shakespeare en castellano que el Shakespeare en inglés por lo más que intente decir lo mismo no es lo mismo y bueno eso qué interesante que es qué poderoso que es lo de el mundo de la literatura comparada es un mundo totalmente aparte sí es mirar desde un lugar diferente por eso la experiencia de unir los juntos es realmente ejercitar un pensamiento lateral a mí lo de los puntos no me sale lo de la literatura comparada me sale un poco mejor pero lo que pasa es que como hay otro conjunto de problemas también hay otras preguntas que uno se hace y cuando se empiezan a abrir las preguntas se torna un poco inagotable y ahora bueno veo que mencionaste a tu conocido coach de gálico escocés y entiendo que aquí hay además otra fanática de Atlanta gracias bien alguien preguntan en el chat por otros libros para leer de literatura comparada a parte de manual de Armando Nisi bueno hay muchísimo hay sobre todo bueno material en inglés hay infinidad hay en castellano hay en la argentina que por ahí no son manuales de teoría sino compilaciones de trabajo o artículos por ejemplo en la argentina Adriana Krola se ocupa de literatura comparada me estoy acordando una compilación de textos y el resto es silencio pero en todo caso si alguno está interesado en recibir algún material o en tener acceso a algún material nos puede escribir y les compartimos algún link para que puedan acceder a determinados textos te cuento que yo subí mi correo porque me estaban pidiendo la antología de los poemas así que hace el mismo correo me pueden consultar bueno entonces que escriban Andrea Bondar Peroni está subiendo de todo gracias Andrea subió Nisi subió Dussel subió ah bueno bájense todo lo que subió Andrea Celeste está mencionando el libro de Pascale Casanova la República Mundial de las Letras si no me equivoco o la literatura no la literatura como mundo es otro es otro perfecto quisiera hacer un comentario lo dice Vilma Vilma ¿dónde estás? desmuteate hola hola sí hola Vilma ¿qué tal? ¿cómo están? quisiera hacer un comentario que podría ser interesante un problema en la enseñanza de literatura en la escuela ya sea primaria o secundaria que suele ocurrir esto lo digo no lo digo yo sino que lo he visto desde las cátedras de UNIPE que yo sigo la licenciatura en lectura y escritura de Carolina Cuesta y equipo ellos plantean un problema de enseñanza de la literatura que tiene que ver con cómo en la escuela se hace una diferenciación casi muy esquemática entre mitos y leyendas y por ejemplo se suele enseñar a los mitos como relatos más complejos y asociados siempre a la cultura griega y romana a las culturas griegas y romanas antiguas en cambio a las leyendas se las asocia siempre a los pueblos originarios de América por lo general y también se las asocia se los describe como relatos más simples más accesibles y sencillos de leer por parte de los alumnos entonces esa diferenciación lo que conlleva es a una simetría pensando a los mitos asociándolos a una cultura más elevada europea y a las leyendas como relatos pertenecientes a una cultura inferior eso es lo que estaría por detrás de esta construcción teórica que se traduce en los manuales escolares y que se ve muy claramente incluso en los manuales está esa diferenciación y muchos profesores ya sea por su formación en el profesorado o luego por utilizar los manuales escolares como material didáctico la reproducen luego en el aula digamos se da mucho esto si está bárbara la observación porque ahí está muy clara esta perspectiva eurocéntrica de la que habíamos hablado por eso también me parece que la literatura comparada nos hace hacer lo que decía Lazarillo avivar el ojo y avisar es decir esta idea de empezar a leer desde otro lugar nos posiciona como lectores que ya no podemos ser ingenuos por eso la cita de Steiner creo que de algún modo indagar un poco más en la perspectiva comparatista lo que te hace es perder la inocencia y empezás a ver todas estas cosas y otras e insisto porque la literatura tiene que ver con las identidades pero la literatura comparada no significa perder la identidad sino entenderla como plural y entenderla como plural también involucra la idea de no pensar que unas identidades son más valiosas que otras como si pareciera sugerirse en el ejemplo que vos Vilma estás estás aportando sí muy válido el ejemplo muy válido lo que puede hacer también es pensar cuando uno enseña como visión mítica en cuarto bueno por qué no poner mitos de los pueblos mapuches de los pueblos originarios y como decíamos bueno los que participamos en la hermosa charla del día martes de Margaret Averbach por qué no ponerlos en realismo porque esos mitos lo que la cultura occidental dice que es un mito para para los pueblos originarios que es la realidad por lo tanto hay diferencias de cosmovisión que es interesante también empezar a empezar a discutir empezar a verlas y empezar a discutirlas bueno les aviso que Andrea también subió Orientalismo de Saida así que si quieren aprovechar para bajarlo Andrea genial está haciendo algo fantástico aprovecha super agradecemos bien ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno entonces ahí está Rubén no en relación a lo que decía Vilma y esta mirada también a veces que subyace que todos podemos llegar a tener esta mirada desde el centro o como nos miramos a nosotros mismos el surrealismo bueno que plantea también una apertura por decirlo de alguna manera una mirada más libre más juguetona que tiene que ver con la niñez vuelve hacia los pueblos o sea escribir desde estos lugares pensar la literatura desde estos lugares sin embargo nombra también a los pueblos lo mitológico como también el lugar de la niñez o sea todavía no son pueblos adultos sin embargo revitalizándolo y poniendo en foco también le sigue dando esa mirada como si se quiere todavía no son adultos como somos nosotros los franceses entonces también poniéndolo y levantándolo y diciendo hay que volver a esas culturas también las ponen en un lugar inferior porque hay que volver porque todavía no están todavía no tienen el pensamiento que tenemos nosotros entonces son más libres hay como subyacen detrás de ciertas miradas también que podrían parecer como positivas también esta mirada también desde la colonización exacto la idea es que tienen que madurar digamos porque Europa es la madurez es el paradigma es el paradigma claro exactamente Graciela está levantando la mano a ver Celeste después te damos la palabra primero si se puede acceder yo tuve la oportunidad también de escucharla a Margaret si se puede acceder a esa charla que es reveladora en todo sentido porque están todos los temas de la literatura comparada y además una claridad y una belleza en la exposición si se puede acceder desde YouTube o en alguna plataforma lo que ella explicó creo que fue el lunes o el martes no me acuerdo el martes me parece su encuentro eso por un lado y por otro lado comentar brevemente también que con respecto a los estudios que propone Edward Said uno de los análisis muy interesantes que también podrían incluirse dentro de la perspectiva de la literatura comparada son los imperativos del tiempo ¿no? porque justamente cuando analiza los estilos literarios lo que plantea en ese libro que yo recomendaba también los distintos estilos que parece que se van encasillando en los tiempos y hay autores y hay autoras que nada tienen que ver justamente con esos criterios y con esos análisis ¿no? y que van a contracorriente entonces también es interesante poder pensar el eje del tiempo en la literatura comparada del tiempo literario eso nada más Bárbaro bueno además gracias por la recomendación del libro y por esta lectura que vos estás proponiendo y además con respecto a la charla de Márgara que coincido que fue fascinante fascinante nos comentaba hoy Antonella que seguramente va a estar o colgada en algún lugar digamos se va a poder acceder a través de la página de un IPO sino tal vez en el canal de YouTube de la universidad pero todavía no sabemos si tenemos información la compartiremos oportunamente pero la idea sí es que este material se haga público y ojalá porque realmente coincido en que la charla de Márgara fue algo espectacular increíble y un tema muy poco transitado además sobre el que digamos yo por lo menos descubrí un montón de cosas y me confieso muy ignorante le damos la palabra a Graciela que está levantando la mano y ya tenemos que ir cerrando a ver Graciela y muy breve porque había una compañera que había también querido hacer un comentario que el año pasado se le ocurrió plantear hablando de cuarto año como decía Vivi el tema de lo mitológico planteando dos visiones distintas muy distintas de las que plantea la currícula como es mitología japonesa y el mito del origen y la mitología del Valhalla como los pueblos tan distintos como los escandinavos y el pueblo japonés planteaban ese mito del origen ese era el comentario que quería hacer saliendo del canon que plantea siempre que es mitología clásica griega y mitología del Popol Vuh y ver como los chicos recibían ese tipo de mitología muy distinta de lo planteado y es un experimento que dice que bueno quizás lo vuelva a repetir este año haciendo caso un poco de lo que planteaba Vivi de que hay tanto para plantear que es mucho así que es corto y les agradezco porque para que pueda hacer un comentario la otra compañera que había pedido también en el chat hablar gracias Graciela si creo que experimentar es el camino en buena medida bueno acá no veo ninguna otra mano levantada yo yo perdón quería cortito sí no me había notado levanté la mano no en principio agradecerles a las dos un placer escucharlas digo hace ya más de 10 años que no estoy en la universidad 12 que me gradué con ustedes no sé si recuerdan la última maturía que rendí Europea 2 así que un gusto escuchar y comentar esto que por ahí en un momento dije en el chat que es muy interesante bueno volver a a escuchar lo de literatura comparada que a mí también me había atrapado bastante en la cártera en la que están ustedes en Europea pero que fue con respecto a la literatura española digo primero nosotros analizábamos en el programa en Lomas y de tener tres literaturas españolas como una hegemonía frente a otras posibles literaturas nunca estudiamos por ejemplo literatura norteamericana como una cátedra digamos para pensar ni otras no creo que lo decíamos con Viviana cuando cursábamos el seminario de literatura rusa que tuvimos esa suerte de que pudimos cursar un seminario de una literatura que no estaba dentro del programa o que pensar de la literatura orientada asiática y que en una intervención con la compañera Mercedes Rodríguez que era docente no sé si sigue estando de española medieval yo le preguntaba por qué esto de española solamente literatura castellana yo soy descendiente vasca y descendiente aragonesa también y me decía bueno por la sencilla razón de que en la literatura castellana hay un montón de títulos y en la literatura aragonesa por ejemplo no sé si se podían contar habían 30 o sea este tipo de cuestiones de la literatura vasca en absolutamente otro idioma que no es el castellano que es el euskera no tenemos ni la menor idea lo mismo de la galaico-portuguesa u otras lenguas que se que se hablan en el territorio español la misma experiencia con Oulandre como ustedes mencionaron la estoy teniendo a partir de seguir una serie y también seguir una escritora que es lo que digamos lo que tiene que ver descubrir la literatura escocés es un poeta como Robert Barnes que está en la cultura nuestra porque es la canción de la dios que hemos cantado y es un poema de Robert Barnes y está totalmente ninguneado digo aunque es familiar a nuestra a nuestra historia a nuestra cultura no sabemos que esa canción que cantábamos o cantamos en algunas despedidas es un poema de Robert Barnes y creo que tiene que ver con esta esta predominancia hegemónica del canon ayer hablaba con unas amigas que me están estamos en un grupo de lectura y me están mostrando escritoras cordobesas en la línea de novela histórica que la verdad yo no había sentido ni nombrar y qué importante digo esto porque tuvimos siempre una formación lamentablemente académica desde el canon y desde los clásicos y bueno quedaron nosotros después de la universidad empezar a estudiar como alguien dijo tengo ganas de seguir estudiando y desde la literatura comparada estudiar esas otras esos otros textos esas otras literaturas esos otros escritores y escritoras que quedaron en un segundo plano muy interesante lo que dijo la compañera reciente de las mitologías nórdicas que está tan hoy con las series de Netflix como vikingos como The Last Kingdom que también soy fanática toda esa mitología tan interesante que los y las adolescentes les encanta soy madre de un hijo adolescente que le encanta toda la mitología nórdica entonces me parece muy importante incorporar esos otros relatos europeos que también si bien son europeos no son del centro no son hegemónicos y son muy interesantes también para los y las adolescentes yo creo que lo que vos decís Laura tiene que ver con esto que planteó antes Gaby del canon de que a veces el canon escolar lo que uno piensa más allá de su vida personal y como lectora pero lo que piensa para el aula hay una suerte de libros escritos para la escuela entonces hay un canon escolar que está totalmente alejado del canon social en realidad la idea es acercarlos justamente todas estas series lo que generan la compañera decía que trabajaba con mitología japonesa y todos los chicos que miran anime que son muchos aman la mitología japonesa conocen la mitología japonesa entonces en realidad hay una circulación social que lamentablemente queda fuera de la escuela es como que todos los saberes que el estudiante trae no son validados por la escuela porque la escuela tiene un canon diferente y eso debería modificarse totalmente de acuerdo o sea mi hijo tiene 18 años y así como sigue Thor Avengers lo vemos yo soy fanática con él y lo veo también todo lo que tiene que ver con el mundo de Japón o sea mi hijo me dice arigato y hay más no sé qué más habla en japonés y acá dice los videojuegos ¿no? el mundo de los videojuegos también y los estudiantes también y nosotros claro evidentemente yo estoy ahora él está alejado del programa que tiene que rendir de literatura porque yo veo digo a mí me encanta no sé la Argentina de Ruiz Lía de Guzmán el hambre y estábamos haciendo unos trabajos ¿no? con el viaje el río de la plata de Ulrich Schmidl para nosotros los de letras es fascinante pero para ellos es absolutamente ajeno a esta literatura que consumen por el lado del anime de las digamos de las historietas totalmente distinta y bueno sería y es interesante como podemos cruzar también llevarlo porque hay que llevar hay que mostrarles lo canónico también no es que nos alejamos pero ¿cómo se lo mostramos? ¿lo cruzamos? nos cruzamos un mito clásico con otro un mito nórdico con una leyenda un mito originario y podemos hacer esa comparecencia me parece la verdad bueno sumamente interesante yo les agradezco un montón chicas no quiero no necesitan la palabra bueno ya nos hemos excedido en el tiempo así que bueno creo que lo que puedo decir es válido en términos de que lo comparte Viviana también ha sido un verdadero placer ver a tantos y a tantas colegas compañeros y compañeras gente conocida gente no conocida pero que se sumó a la charla y participó el intercambio en el chat fue súper dinámico productivo fue muy productivo así que les agradecemos les agradecemos a todos a todas que nos hayan acompañado y bueno esperamos que que esto sirva para hacer preguntas y generar ideas ¿no? que es lo que nos pasa todo el tiempo con la literatura comparada ¿no?